Música Hola amigos de Show y Playa, hoy estamos en Cocomaya para llevar a ustedes el concierto de Todos Tus Muertos en sus 30 años, por favor, no se lo pierdan Música Música Pablo, como estas, que tal hoy Playa del Carmen? Uy, espectacular, espectacular, buenisimo, buenisimo, la banda toda prendidisima, como siempre, México, siempre es México, así que, buenisimo, buenisimo Bueno, habíamos estado en Hermosillo también, si hay alguien de Hermosillo, saludos, ya nos vieron antes, pero bueno, volvimos porque estuvimos en Cuba, pasó lo que pasó con Fidel Castro, no tocamos Entonces nos quedamos ahí, bueno, vivimos acá a Playa del Carmen y a conmovernos con ustedes Son 30 años ¿Cómo ves la banda 30 años después? ¿Es la misma emoción, el mismo feeling, el mismo sentimiento al cantar cada rola? 30 años de trayectoria Sí, es el mismo sentimiento, pero con más experiencia, con parte de la banda que ya no la tenemos, por Horacio, no que en paz descanse Pero bueno, han pasado muchas cosas, yo empecé 8 años después, pero los iba a ver porque era fan y amigo, sí, amigote Pero siempre conservaron esa fuerza y bueno, después pasaron los años, hubo reuniones, 10 reuniones, peleas y todo Y bueno, aquí seguimos los que estamos vivos de los muertos Muchas gracias Pablo, la verdad un placer tenernos en Playa del Carmen porque nos hacen falta foros con este tipo de música Con este tipo de mensaje Y pues, de verdad, muchas gracias por traer su música, por traer toda su energía y por contagiarnos de estos mensajes tan chidos Como siempre, como toda la vida, muchas gracias Pablo Muchas gracias a toda la gente, gracias a ustedes Y a todos los que están en el mes Si no te gusta lo que digo, ándate, ándate Si no te gusta lo que hago, ándate, ándate No te gusta lo que digo, ni mis amigos, cápate los oídos Vengo de lejos para enterarme que no me quieres Vengo de lejos para enterarme que con otro estás Por eso mi amor te digo, mejor te olvido Por eso mi amor te digo, mejor te olvido Lucha como uno a mis amigos Oh, 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 ándate, ándate Oh, 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 ándate Antes que te rompan el mate Si te verás